precisamente de Bucaneros de La Guaira había salido durante la temporada muerta y hace su regreso triunfal mientras vemos entonces la presentación de Lamont Barnes yo particularmente soy de lo que cree que se va a quedar aquí y por último Ernest Scott yo coincido contigo y lo hablamos el otro día con Alberto Díaz en La Guaira ellos contienen el entorno personal de los dos siglos y los mandan aquí a préstamos pero con toda la intención, en mi criterio de que se quede jugando bueno ya la presentación oficial de Guayquerí por supuesto ahora vendrá la presentación del tren técnico encabezado por Gustavo Aranzana su coach Iñaki Martín Luis Lairé, Yamal El-Hawé y de inmediato y por supuesto con todo el respeto y de pie toda la afición acá, cuando por el pasillo comienza a ingresar la Santísima Virgen del Valle vallita para muchos hacedora de milagros todos los ocho de septiembre no se mal no recuerdo es la profesión de la Virgen del Valle así es hoy tuve la oportunidad de ir por senda vez los días que tengo acá siempre el respeto y de emoción por vallita el solo verla por allí ya uno se le están baleando sentimientos y la emoción de ver a la Virgen del Valle patrona del oriente que bonito además que el equipo además la tenga más presente de lo que lo hacen normalmente y que Anzuategui inaugural pues también la traiga al tabloncillo patrona del oriente del país pues identificación por parte de Huayquería y también por marinos de Anzuategui te estoy haciendo memoria en 1454 creo que fue el que vino a la Virgen de Cubagua entre los micros que hicimos aquí parece recordar que era la primera la primera imagen de la Virgen de María que llega al territorio latinoamericano ni siquiera a otras partes del continente fue la primera que llegó a Cubagua después de 12, 13 años en Cubagua hubo una tormenta y la tuvieron que traer acá múltiples milagros entre ellos el milagro del pescador una de las más contadas un pescador que tenía prácticamente después de una mordedura de raya la posibilidad de perder la pierna y él fue y le pidió a la Virgen que le saliera la pierna y la Virgen efectivamente pues le convence del deseo y no pierde la pierna posteriormente el pescador va y se sumerge y consigue una perla con forma de pie que está en el museo de la Virgen eso solo lo puede tener el padre Alberto y parte de la historia que además pudo repasar Tony en su estadía aquí con la serie del Caribe y ahí está parte de los resultados de la jornada del martes 11 de febrero Pantera, Cocodrilo Cocodrilo dominando 94 por 67 Trotamundos venció a Gigante 81 por 74 y Guaros del Ara venció 72 por 60 a Bucaneros de la Guaira ahí está pues como marchan las cosas hasta este momento Trotamundos de Carabobo al igual que Cocodrilo de Caracas y Marinos de Anzuategui en esa primera posición mientras que Guaros del Ara está a uno de la punta Guayquerías de Margarita a fuego y medio Gigantes Bucaneros a dos compromisos Gaiteros del Zulia a dos juegos y medio al igual que Toros de Aragua hay a tres está Panteras de Miranda que no ha podido acumular ninguna victoria hasta este momento tampoco lo han hecho Toros y Gaiteros esa parte debajo de la tabla es de este año parece en la última década pero es de este año la jornada de hoy entonces Panteras Cocodrilo